¡Ataque! ¡Al control! ¿Cómo se dice ataque en el ruso? ¡Es Popovich! Bueno, nos vemos en seguridad ¡Ah! ¡Lo tumbé! ¡A huevo! ¡Dele puto! ¿Pero qué está aquí? ¡Ah, ok! ¡Disparen! ¡Despartanos! Una flaga ahí Hay gente en casitas amarillas Tengo gente aquí en la casa Tengo gente aquí ¡Voy a comprar la caja! ¡Ah, hijo de puto! ¡Pingado, wey! ¡A la verga! Con suerte el puto ¡Caigan en las pistolas! ¡Ahí está nuestra caja! Me ejecutó el perro Tengo que regresar y matar a todo su equipo Y a su mamá ¿Qué? Personal este pedo Recuerdo cuando era solo un juego Nunca ha sido solo un juego ¡Ah! No me esperen, no regresaré con vida Pero ellos tampoco Ok No, te espera ¡Mira esto! ¡Mira esto madre! ¡Mira esto madre! ¡Mira esto madre! Guau, es grande ¡Dele puto! ¿Dónde está? Es todo Nada Peleando Te dije que los iba a matar a todos Si señor Si Les dije putos que no regresarían Está en el bay station Uy que me encontré aquí No El 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 Se los dije, perros, que no se los hacía perdonar. ¿Tiene alguien de regreso? Sí, ya murió. No te apures. Casi muero. Uy. Bien, 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 equipo. Voy por él. Lo maté a todos. Bien hecho, equipo. Eso... No va a vivir nadie. ¿Qué quieren comprar? Traigo 14 mil, 15 mil. Yo tengo una caja de municiones. Ah, suéltala, please. Entonces no compré nada. Dale puto. Ah, ya lo has visto, sus camaradas. Mira. Aquí. Voy por ellos. Voy por él. ¿Listo? Sí. Oh, no, 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 no. Es todo perro. Ya. Mira. Sí, casi llega. Ahí les encargo el changarro. Dicen que tienen que cuidar a la diana. Sí. Sí, sobres. Muchas gracias. Tienen que protegerme con su vida. Sí. Oh, teníamos un dolor normal. Tú sabes lo normal. Oh, liquidación. Ah, pero no he muerto. Así que no me voy a arrestar. Ah, yo sí. Me morí una vez. A ver, para allá. Ahí me cuidan. Voy a soltar más. Así, perros. Nos atacan. Ah, sí, perros. Ahí está, Diana. Vayan por el perro ese. Jefe. Aquí está. Aquí te vas, pinche puto de mierda. Mira, llena. Casi te daba. Su camarada está arriba en la loma, eh. ¿Tiene un chaleco? Ahí. ¿Te quiero un chaleco? Ahí está, bro. Ah, yo ya tengo. Yo quiero. Aquí tenemos todavía aéreos. Te fue el chaleco. Mira, ahí está uno. Aguas, sniper. Ahí estaba, ahí estaba. ¿De dónde estás disparando? ¿Quién estaba bien? Oh, pinche sniper puto de puta. ¿De dónde, Gio? Ah, de la loma. De la loma. De control. Hombre, no sé. Ah, aquí. Pormigo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. De arriba. Aquí. Vamos. Ahí, Diana. Cuidado. Vamos a hacer que se baje. Se baje. Gira. No mueran, eh. Podemos ganar. Vienen de la loma. En la ventana, en la loma. Y ahí van a subir perro. Uy, cabrón. Y ahí está tirado. Pulo. Otro más, Diana. No caigas, no caigas. Tumbe otro. Queda uno más allá abajo. Chinga. Dale, mate. Sí. Sí. Esa es mi clínica, esa es mi clínica. Voy a morir. Ahí está, está otro equipo. Abajo nosotros, Diana. Está, está acá, güey. I don't know if you can get over here now. Pero está otro equipo. I'm assuming you're at the bottom now. I'm assuming. Pero... Eso es mero, eso es mero, eso es mero. No, se fueron, se fueron para... Bueno, Diana, corre. Ay, no voy a meterse a estar. Cayó, cayó, cayó. Tranquila. ¿Ya ganamos o qué? Casi. Diana, aquí era, Diana. Tíramo y paro. Ahí. Voy, 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 voy. Y va para allá contigo, va para allá contigo. Y se fue alrededor el bate. Va a tener que sacrificarme. No, 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 no. No, 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 no rompí el record 19 por 1